Hay un conocido refrán castellano, señor Bárcenas, que dice que gallo que no canta algo tiene en la garganta. Su silencio, señor Bárcenas, habla más que sus palabras. Y su silencio, señor Bárcenas, está manteniendo a los responsables políticos de la financiación ilegal del Partido Popular en la impunidad. La última pregunta que le voy a formular, aunque supongo que no me la va a contestar. Además de proteger al Partido Popular, ¿su silencio está protegiendo al Gobierno, señor Bárcenas? ¿Su silencio, señor Bárcenas, está protegiendo al presidente del Gobierno y presidente del Partido Popular, el señor Mariano Rajoy? Muchísimas gracias, señorías.